hola amigos soy gaby light y les traigo una receta muy rica muy rapidísima de un atolito exquisito que les va a encantar es un atole de tapioca con lechera y solo son cinco ingredientes y a continuación es una taza de leche light tenemos 200 mililitros de agua natural dos cucharadas de lechera de leche condensada light que ya subió el vídeo amigos tenemos cuatro cucharadas soperas de tapioca y un trocito de canela más una cucharadita de este bien amigos a continuación el paso a paso muy bien tenemos una cazolita el fuego le agregamos nuestra agua en cuanto empiece a hervir le agregamos la tapioca con nuestra canela y dejamos que se cueza amigos yo les digo más o menos en cuántos minutos va a estar amigos después de cinco minutos que se hizo este gel vamos a agregarle la leche nuestra taza de leche light y ahora si mezclamos y dejamos hasta que esté la perlita cocidita es que esto ya está y lo pasamos a licuar amigos extraemos la canela y lo pasamos a licuar con los demás ingredientes muy bien le subimos un poco el fuego y esperamos ya tenemos amigos listo nuestra perlita ya está cocidita exquisito vean qué riquísimo yo opcionalmente no voy a licuar las perlas porque me gusta sentirlas le voy a agregar las dos cucharaditas de leche condensada que puso unos segundos al microondas para que se diluyera rápido y ya dependiendo del gran sabor que tenga le puedes agregar este día o así me puedes dejar amigos yo lo voy a agregar un poquito de este este bien y es cuestión de su gusto y listo esto está exquisito y está recién hecho amigos para ver para disfrutarlo delicioso en estos tiempos de fríos y excelente algo muy nutritivo y muy light amigos entonces ya está ahorita me mostraré su última presentación bueno amigos aquí tenemos nuestro atole de tapioca exquisito y listo para degustar vamos a servirlo para que vean que exquisito está con estas perlas deliciosas yo les digo las perlas mágicas exquisitas y benéficas para nuestro organismo perfecto amigos espero amigos que aquellos que no se han suscrito a mi canal lo hagan y prueben estas recetas tan saludables y tan ricas ojalá lo hagan amigos que está súper delicioso buenas noches y hasta pronto y tan ricas ojalá lo hagan 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 y